Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Octubre 13. No puedes escucharle, pero él es más sabio. No puedes verle, pero él es más fiel. No puedes tocarle, pero él está más cerca que cualquier cosa en la que confías. Es una de las más maravillosas declaraciones de lo que sólo la gracia puede hacer. En la superficie no hay ningún sentido. Si no estuviera arraigado en el hecho más importante del universo que podrías considerar, llamarías locas a las personas que están involucradas. Divide la línea fundamental de todo ser humano. El apóstol Pedro habla sobre los creyentes que viven entre el ya y el todavía no, cuando habla de su relación con Jesucristo. Ahora, permíteme considerar la naturaleza radical sobre lo que este pasaje dice de la motivación más profunda del corazón de los hijos de Dios. Han conectado su más profundo amor, creencia, gozo y fe en quien nunca han visto, oído o tocado. Han puesto la esperanza y los sueños de su vida en quien es invisible. La relación con él es el amor que altera la vida. Cuando piensan en él, experimentan gozo, un gozo tan profundo que no puede ser expresado. Si no fuera por el hecho de que el más grande acontecimiento de la existencia del hombre, el hecho que le da significado a todo lo demás, es la existencia, carácter y plan de Dios, nada de esto tendría sentido. Darías un paso hacia atrás para ver a estos creyentes y concluirías que están locos. Pero no están locos. Son los bendecidos, los iluminados, los que han abierto sus corazones a lo más importante que el corazón puede alcanzar. Esto es lo que hace la gracia. Nos rescata de nuestra ceguera espiritual. Nos libera de la carga de nuestra racionalidad y materialismo. La gracia nos da la fe para estar profundamente seguros de lo que no podemos ver. Nos libra de negarnos a creer en cualquier cosa que no podamos experimentar con nuestros sentidos físicos. La gracia hace más que eso. Nos conecta con aquel que es invisible en una relación de amor eterno, la cual nos llena de un gozo que jamás hemos experimentado y da un descanso a nuestros corazones que jamás pensamos posible. Y esa gracia es la que aún nos rescata, porque aún tendemos a olvidar lo que es importante, real y verdadero. Aún tendemos a buscar consuelo en este mundo físico. Aún fallamos en recordar, en algunos momentos, que verdaderamente tenemos a un Padre Celestial. La gracia ha hecho cosas maravillosas por nosotros y sigue haciéndolas. Para profundizar y ser alentado, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12.